Para ti, con mucho amor, te canta Rubén Apasa, es un robo Amor, amor, seré, amor, amor, seré No lie Ama para ti, con más caras Es una cosa así Seles que vive, con más caras Es una cosa así Si te penecas un teo Una raxma una yaja Humati anin armonchista Aniraki humus mati Dichasti parlamay Monistati nayaru Dichasti arzumay Ani jamunquista Ukaipin sargirista Yakampi Ukaipin hidirista Mampi chulita Y que sigan bailando A Roma Villaruel Humasullos Mujicas Camacho Restamayo Para Valentina Mami Senyora Marta Mami San Roque Mai parlanya Pans parlanya Un smau asasina Mai arzunya Pans arzunya Ani humus mat asasina Humati nayaru munchista Una raxma una yaja Humati anin armonchista Aniraki humus mati Dichasti parlamay Monistati nayaru Dichasti arzumay Ani jamunquista Ukaipin sargirista Yakampi Ukaipin hidirista Mampi chulita Si me quieres Dímelo Si no me quieres Dímelo No me importa Dichasti parlamay Dichasti parlamay Música Pumpe la cadera Pumpe la cintura Pumpe la cadera Yoki Ayá Yoki Ayá Yoki Ayá Música Rubensito a pasar